Alrededor de la medianoche la vi llegar Abriéndose paso en la oscuridad Mirando con ojos de piel asustada Y una cintura que ya es casi nada pude ver Que lleva balas de perder con esta mujer El mundo se tiende a caer Con ella no hay tregua ni donde esconder el corazón Desata las sombras con solo mirarla De un toque te deja el alma encendida Y una locura que fue decidida al saber Que lleva balas de perder con esta mujer El tiempo se puede caer Con ella me llevo el premio mayor Con ella provoca dar lo mejor Que callen los sabios y abran los cielos Que en alas de un ángel Por así desnudo voy a volar En alas de un ángel En alas de un ángel voy a volar En alas de un ángel En alas de un ángel voy a volar Dicen que hay vida después de la muerte Yo no lo sé Solo quiero brindarle un trago a la suerte Si al final es el cuerpo quien nos abandona En esta aventura de toda una vida Ahora sé Que con ella no puedo perder Con esta mujer El mundo se puede caer Con ella me llevo el premio mayor Con ella provoca dar lo mejor Que callen los sabios y abran los cielos En alas de un ángel Por así desnudo voy a volar En alas de un ángel En alas de un ángel voy a volar En alas de un ángel En alas de un ángel voy a volar En alas de un ángel, en alas de un ángel voy a volar